El pasado 3 de septiembre, un joven albañil de 42 años de edad de nombre Ricardo Macedo Ramírez cayó del tercer piso de una vivienda ubicada en Prolongación, España, donde trabajaba. El andaño donde pisaba se habría roto, cayendo aparatosamente. Tarapoto Noticias informó del hecho de esta manera. El lamentable accidente sucedió a las 10 y 30 de la mañana aproximadamente. Un trabajador de construcción civil cayó desde el tercer piso de una vivienda ubicada en Prolongación, España, donde trabajaba. Tuvo un accidente aquí en este lugar, cerca de mi casa. Cayó un patito de tercer piso. Desde ese punto hasta aquí, cayó y se rompió la cabeza. Y le están llevando en emergencia, tal vez que pueda vivir. Bien, bien sonido. Bien sonido está eso. Los vecinos indicaron que escucharon un estruendoso sonido, por lo que salieron de inmediato. El poblador estaba en el suelo bañado en un charco de sangre. Y su hermano, que también era compañero de labores, gritaba que lo ayuden. Han pasado dos meses y la familia de Ricardo Macedo pide apoyo para que vuelva a caminar y movilizarse de manera autónoma, ya que tanto la cabeza como la cadera están afectadas. El hermano del trabajador refirió que muchas veces suceden las cosas en el momento que menos nos imaginamos. Así es, a veces cosas del destino, a veces nadie sabe lo que pasa, entonces un momento hurtuito, se pisó en vacío y se vino abajo. Y gracias a Dios, como es un hombre fuerte, está resistiendo. Yo creo que por eso recurro a ustedes, a los amigos, a las amistades, para que nos apoyen para este domingo. Este domingo realizarán una actividad que consiste en una parrillada. Invitan a los amigos, a la población y al gremio de construcción civil para darle una mano. El gremio de construcción civil es constructor, es maestro de obra. Y por eso pido a los amigos de construcción civil, si tienen esa voluntad de apoyarlos para este domingo, seis. ¿Cuántos años tiene su hermano? Tiene 42 años en la aproximación. ¿Cuánto tiempo estaba internado en el hospital? El hospital estaba casi 15 días, 15, 20 días. No había, no reaccionaba por lo que tenía que quedar todavía en el hospital. Sí, a él le iba a hacer una operación a la cadera, la cadera es lo que está mal. O sea, no le pudieron operar la cadera porque la cabeza también está afectada. Entonces ese es el motivo que no le pudieron hacer la operación. Pero sí, aquí en la casa está, todos los días le hacemos su terapia. Terapista para la particular. Y eso es lo que nos está causando egresos. La parte izquierda del cuerpo está inmovilizada y es importante que le sometan a algunas operaciones. Necesitan de una silla de ruedas para que vaya al baño. Eso sí, pero no descartamos, por eso nosotros estamos haciendo todo lo imposible para que vuelva siquiera a sentar o a pararse. Porque lo que está mal es la cadera. La cadera y eso pues no, o sea, necesita una operación pero va a ser imposible. Pues nosotros estamos haciendo todo lo posible para que vuelva siquiera a pararse. Sí o sí tienen que mandarle operar la parte de la cadera para que él pueda, como dice usted, siquiera sentarse. Sí, eso lo queremos. Si quiere una silla de ruedas para que se sienten, pues se va a decir que ir al baño, haga sus necesidades corporales. Y eso lo queremos. Y yo sé que sí, nosotros tenemos bastante fe que sí, así va a ser. El hermano del trabajador refirió que no se han quedado con los brazos cruzados. Muy a pesar de la situación económica, han visto la manera que haga terapias. Esos son particulares, no es del hospital, no es de nada, sino ya nos están buscados ya por parte de nosotros para ver su mejoría. Lo que ustedes necesitan en este momento es la colaboración, el apoyo, tanto de la población en general, también de integrantes de construcción civil. Así es, eso es lo que pedimos, ¿no? Vuelvo a recalcar, vuelvo a pedir el apoyo de mis amigos, de mis amistades, de mi hermano, ¿no? Que trabaja en el control civil, si tiene esa voluntad de apoyarnos el domingo 6. El domingo 6. ¿Qué giró? Va a ser en la media circulación, 1885, a espada de la hospital Minza, es más, en su casa de mi papá. ¿A partir de qué hora se va a estar distribuiendo? Ya desde las 7 de la mañana, ya va a estar los tiques, ¿no? Un invitación nuevamente a toda la población de Tarapoto, Partido Alto, La Hoyada, La Banda, ¿no? Y al gremio de construcción civil, si pueden apoyarnos con un tiquecito. Bueno, mi hermano es constructor, es maestro de obra también. Es bien conocido, ¿no? También, ¿no? En el mundo de la construcción. Y agradecerles de antemano a su programa.